¡Suscríbete al canal! ¡Estamos vigilando guardias! ¡Qué redundante! Jason, debes dar un paso atrás. Ver la perspectiva más amplia. Prefiero estar aquí que afuera. Esta armadura es una máquina de guerra. ¿Y matriz de Firestorm? Podríamos enfrentar a Brainiac y ¡boom! Hacer explotar al mundo por accidente. Jaime tiene razón. Aún no dominamos estos poderes. ¡No! ¡Escuchen lo que dicen! ¡Somos rudos! ¡Y los rudos van al frente! Este es el frente. Brainiac suelto es una crisis. Brainiac y Superman sueltos, eso es un apocalipsis. ¿Entonces somos la diferencia entre una crisis y un apocalipsis? ¡Mmm! ¡Yo apoyo eso! ¡Muy buenas gente! ¿Cómo estáis? Aquí Edgar en este Unjustice 2. Continuamos este pedazo de juego. El modo de historia. En el capítulo 6 salto a la isla Stryker. Nada más y nada menos protagonizado por Blue Beetle y Firestone. En esta ocasión seguramente nos enfrentaremos a Black Adam y a Wondergroman, que seguramente vienen a liberar a Superman. Como estaba comentando, Black Adam y Wondergroman vienen a intentar liberar a Superman. Cuidadito con Black Adam, porque he luchado contra él varias veces y me han ganado muchas. Es muy complicado. La celda del sol rojo está asegurada. ¿Será el poder seno? La central de poder. Si cae, se apagará en los generadores. Y saldrá volando de ahí. Y quizás a lo mejor tengamos ese enfrentamiento con Superman. No lo sé aún. Si os digo la verdad, no sé contra quién nos vamos a enfrentar hoy. Sé que con Black Adam y Wondergroman posiblemente sean. Pero no sé si a lo mejor Superman tendrá un papel también en este capítulo. No tengo ni idea. Vale, el libro ya está. Estoy soñando. ¡Ostras! La prima. La prima. La prima. Este es el plan. Uno se lleva a Ada. El otro reinicia los generadores antes de que Superman se escape. Es más probable que mueras ahí. Placada. Seguramente nos darán a elegir. Vamos con Firestone. Venga, primero. Supongo que ahora estamos al frente. Eres un chico inocente con demasiado poder. Te pareces al difunto Billy Batson. Vamos allá. Vale, primer round. Vale, primer round. Parece que... Ahora seguramente va más fuerte. Aparte que se le he ido dormiendo el primer combate. ¡Vale! 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 La gente descubrimos Vamos por el rastro Se cubre también Vale, y ganamos Pero como podéis ver El combate había salido un poco durmiendo Pero el segundo combate ya Salen con las pilas puestas Y te ganan en todo momento Vale, y este Novatos desesperados Por impresionar a Batman Porque es débil Si tu papi es débil ¿Dónde te deja eso? Me parezco más a mi madre Le enseñaré una lección a este mocoso Pues he elegido a Firestone No sé por qué Me da igual Yo fui el hijo perfecto Batman no era apto para ser mi padre No sé por qué No sé que apestas Vale, mirarrao Tenemos la barra cargada Para el que se va a usar Para el que se va a usar Vamos ver si lo podemos ver Ahí va Pésimo, tío Toda la vida, tío Como quita, chaval Le bajamos más de media vida, tío De los que más vida Que más vida ha quitado Sí, sí, sí Xyborg, está ¿Quién es? Yo ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Otro criptomiano? ¿Me reconoces, Khan? Mis padres pusieron tu imagen en mi nave Eres mi protector Al parecer los criptomianos no envejecen Porque ella ya tenía más o menos esta apariencia Y su problema era un problema Ah, eso que estoy comentando, tío No he envejecido nada Ah, porque estuve congelada En los ojos, en mi sangre Tú conociste a mis padres Te amaba mucho, Khan Diana necesita ayuda Xyborg, ¿cuánto falta? Cinco minutos más Entonces será Luces fuera No quiero dejarte Aquí estaré Ella está sobre tu nivel No está fuera de nuestra liga ¿Por qué no confías? Porque son kriptonianos Vamos Batman cuenta con nosotros Debo darle crédito a Palmer La criptografía de su gente es genial Pero podré descifrarla Se llama Victor Cyborg, tío Sí, señor Nunca te costará ser una casa más ¿Cuál es tu punto de fusión, Cyborg? Ahora sale Superman y nos ponen las pilas Los generadores del sol rojo Debemos reactivar esa consola Antes de que Superman se recupere Acabó la hora del aficionado, novatos Otra Cyborg Vamos a aguantar Vamos a aguantar Es que sigo aguantando En una dirección Vamos a abrir a Firestone Tercer combate Aumenta el nivel Buah, buenísimo tiene Aumenta el nivel Vale, muy igualada la cosa Vale, muy igualada la cosa Cuidado de no recibir el X-Ray ahora Vale, 7 golpes en este X-Ray Ahora ya nadie te apoya Rainek es demasiado para Batman Soy su única oportunidad Esta es la cosa, Superman Batman nos pidió ayuda No nos reclutó No firmamos un juramento de lealtad Ni nos amenazó No llegaría tan lejos Por eso fallará Este último combate va a ser contra ella Seguro que Y va a ser duro A Wonder Woman a lo mejor Criptoniana El profesor sabrá aliviar Criptonita Criptonita Y todo terminará Los creptonianos no nos rendimos Los creptonianos no nos rendimos Terminemos con esto El combate va a ser duro como todos El último combate de los capítulos Son duros El combate va a ser Vale, buf, me igualada la cosa Un tirillo floja Bueno, menos para que no teníamos mucha vida Nos ha quitado poco Vamos a ver si bien enganchamos nosotros Perfecto Vamos a ver si bien Vale, buf, costó Hasta parece que se quería laguear un poco Lo rápido que íbamos Es que estos juegos Este pro, este Tira muchísimo el PC Tira muchísimo Si yo tengo Tengo un buen PC Pero Algo así Para jugarlo todo en alto En ultra Te hace falta un pepino Para jugar Pero la batalla terminó Eh, que quieres que haga ¿Qué? Profesor Es una locura A veces Cuando vas muy rápido O Algunos luchadores Hacen una bajada De FPS Pero Solo pasa con algunos personajes Lo pasa con todos Dios, Jason ¿Lanzarás una bomba nuclear? Es la única forma Váyanse ya Eh, ustedes también O tendrán algo mucho peor Que una quemadura ¿Volarías Metropolis En lugar de dejar ir a Superman? Salvaría la tierra Batman ¿Tú quién eres? La prima sobreprotectora De Superman Guardas muchos secretos Pero no soportas Que te oculten algo ¿O sí? No puedes vencer a Brainiac Bruce Tienes razón, Diana No puedo Libero No, eh ¿Pero qué? ¿Estás listo para detener a Brainiac Como sea necesario? Con lo que tengo ahora ¿Cuál es tu jugada? Siempre estás tres movimientos adelantado Salvar el mundo es suficiente por ahora Jamás Voy a volver a esa celda Hablaremos sobre eso después Ahora el mundo nos necesita Emocionantísimo Se pone la historia ¿Me llamaste Brainiac? Hubo avances muy interesantes Kalel está libre Pero más importante No es el último kriptoniano Hay otra refugiada ¿Dos kriptonianos? Continúa como se planeó Kalel está debilitado Pero recuerda Los kriptonianos Me pertenecen Gracias a la exploración de Flash Tenemos la ubicación de todas las naves de Brainiac Están atacando las ciudades principales de cada continente Hay vetas en las afueras de cada ciudad Se abren paso hacia el centro desde los suburbios Déjanos solos Escucha, Batman Sobre la prisión Nosotros... Eso fue imprudente No repitas esas tonterías Compénsalo terminando otra misión Con discreción Tenemos que evacuar estas ciudades Antes de atacar la flota Pero tenemos que restaurar las comunicaciones Primero Cyborg Reparará al hermano Ojo No soy soporte técnico de Batman Ese no es el problema, Victor Ostras, tío Vaya armadura, chaval Qué pasada, tío Cara vio en persona como Brainiac destruyó Krypton Dice que tenemos menos de 48 horas antes de que haga lo mismo con la Tierra Sin buena coordinación, perderemos tiempo valioso Y eso significa reparar al hermano Ojo Gatubela y Harley te acompañarán Necesitarás de su ayuda para entrar a la Baticueva Dame las coordenadas Abriré un portal y usaré un tubo boom No puedes Aplique ingeniería inversa a la tecnología del cerebro de tu armadura Si intentas teletransportarte a la Baticueva En lugar de boom, será plaf ¿Y? ¿Cómo entraremos? El subterráneo antiguo Hay un túnel de entrada debajo de Arkham ¿Los llevaré al asilo Arkham? Prometo que no será raro ni nada Necesito unas horas en el solario de la Fortaleza de la Soledad Asumiendo que no la destrozaste Aún no Damien, Adam, acompáñenme ¿Y el resto de nosotros? No nos quedaremos sentados Planeamos nuestro ataque Cuando hermano Ojo esté en línea, nos moveremos Recuerden, allá afuera ya no hay un régimen Ya no más Así que no vamos a matar Vamos Acompáñame Acompáñame ¿Por qué lo guardaste? ¿Qué cosa? La Liga de la Justicia Olvide que estaba ahí El diseño de su probada es increíble Uf, qué pasada, tío La Liga de la Justicia Olvide que estaba a la justicia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.